Es un calor fuerte. Está 100. Está muy fuerte, no se puede salir mucho en la calle. Es el segundo día de emergencia declarada por la ola de calor que nuevamente azota a nuestra región. En el área de Cándem, algunos en la comunidad salieron solo por necesidad. Caminé como media hora a pie, me estaba oficiando. Así me comparte Felicia lo que fue parte de su día. Mira, esta calor ha sido tan fuerte. Llegué del Ciri Hoy, que andaba por ahí, por un vestista. Y me quité la ropa y me puse así. Nunca había visto en el año que tengo aquí, en Cándem viviendo del 89, no había visto calor más fuerte que ahora, no. De la casa de Felicia hice una parada en una bodega. Y le pregunté a Juan. ¿Cuáles son los productos que más está vendiendo su bodega hoy con este calor? Bueno, ahora mismo es el agua, los gelados, los borais, como le llamamos. Y todo lo que es líquido, muchas cosas líquidas. Las temperaturas extremas han sido un problema para su negocio. Bueno, muy fuerte, se nos ha dañado varias neveras a nosotros. Y también las ventas son menores a otros tiempos. Está lento, porque nadie quiere salir de la calle, de la casa. De Cándem crucé el puente hacia Filadelfia. Llegué al norte donde nuestra gente mitiga el calor de varias formas. Las piscinas comunitarias son una de las opciones más buscadas. Piscinas en los porches y los hidrantes abiertos son parte de la vista en épocas de calor en el área de Kensington. La gente está sufriendo por este calor. En este momento, mi teléfono muestra 96 grados Fahrenheit como temperatura. En situaciones así, los expertos recomiendan que vistas de ropa ligera y colores claros. Usa bloqueador solar y mantente en todo momento hidratado, con agua preferiblemente. ¿Cómo está sobrellevando este día de calor? Está exagerado. Está insoportable, como se dice. César es un conductor que reparte medicinas y me dice que su día ha sido complicado por el calor. Tengo aire acondicionado, pero pues, o sea, estoy repartiendo medicina por este sector. Tengo que meterme debajo de las pompas para poder refrescar un poco el carro. Qué linda nuestra gente. Argenis, para los desamparados, ¿hay algún sitio o ayuda especial? Sí, la ciudad ha dispuesto no solamente parques y recreación. Ha activado algunos parques, sino también las librerías forman parte de estos centros de refrescamiento. También la línea de calor está activa para atender este tipo de emergencias por el calor a través del 215-765-9040. Y también activaron las organizaciones Broad Street Ministry, One Day at Time Prevention Point en Filadelfia. Y Sister Clara Mohamed son los lugares donde se pueden ayudar a las personas en condición de calle o desamparados. A través del 215-232-1984 pueden contactar directamente a esta oficina. Es la información que tengo en vivo desde el norte de la ciudad. Les informo en vivo Argenis Figueroa. Continuamos con más de Noticias Univision 65. Gracias por ver el video.